Ok, son las 3 de la mañana, aunque hay que ir a las 4, o sea las 4, las 2, son las 4, ya es la mañana, mientras les tengo una hora, tres horas, y no quiero dormir, ama, les da mi hermoso fondo pantalla, y la luz, arre, no me acompañaron, lo, y los demás es Maru, Ani, Sofía, ama, Chadu, chadu, y el choripaco, arre, 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 y los, y los, me acompañaron, o sea, bueno, me asustaron, me no quiero dormir, No tengo sueño, pues, y las 2 de diciembre, oh my god, que no se me hagan tanto frío, ya estoy tapando el piso, chao